Con la magia del DJ Teto empezamos a disfrutar del canto Gracias por estar con nosotros, de verdad que es un placer estar aquí en San Carlos Los días pasan y yo me siento sin darte un beso Como no vas, cada mañana hago el intento para olvidarte Pero te vas, tu recuerdo me golpea aquí en el alma cada vez que me descuido Como un cazador furtivo me persigue por toda esta soledad Cuando creo que por fin ya te he olvidado y que voy a enamorarme Aparece de la nada tu recuerdo y no soy nadie Que alguien me diga, como se olvida, como se arranca para siempre Un amor del corazón, que alguien me ayude Se me hace urgente, ando buscando entre la gente Que me quita este dolor, busco a alguien que me quiera por siempre Que me acerde en realidad como soy Que sea alguien que me dé su cariño La que sea, venga a mí, por favor Mi recuerdo me golpea aquí en el alma cada vez que me descuido Como un cazador furtivo me persigue por toda esta soledad Cuando creo que por fin ya te he olvidado y que voy a enamorarme Aparece de la nada tu recuerdo y no soy nadie Que alguien me diga, como se olvida, como se arranca para siempre Un amor del corazón, que alguien me ayude Se me hace urgente, ando buscando entre la gente Quien me quite este dolor, busco a alguien que me quiera por siempre Que me acepte en realidad como soy Que sea alguien que me dé su cariño La que sea, venga a mí, por favor Y alguien me diga, como se olvida Como se arranca para siempre, como se arranca para siempre Un amor del corazón, que alguien me ayude Se me hace urgente, ando buscando entre la gente Quien me quite este dolor, busco a alguien que me quiera por siempre Que me quiera por siempre, que me quiera por siempre del que me encanta el señor Gilberto Santa Rosa.